Queridos hermanos, antes de dormir, nos pongamos en brazos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Antes de dormir, le pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración a Dios Padre Padre mío, mi Creador y Señor, yo te amo sobre todas las cosas. Yo te doy gracias de todo corazón por haberme dado un día más de vida. Y ahora que ha terminado mi jornada, en tu nombre voy a descansar. Bendíceme en esta noche y concédeme un sueño reparador y un feliz despertar en tu santa gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración a Dios Hijo Señor mío Jesucristo, quiero descansar esta noche bajo el amparo de tu amorosa protección. Que mi fe y esperanza en ti se mantengan vivas en mi alma. Y que el fuego de tu amor encienda mi corazón durante toda la noche y sea la luz de mi nuevo despertar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven a mi alma, oh Espíritu Santo, y santifícame con tu divina gracia. Purifícame de todo pecado, y disipa con tu penetrante luz mis tinieblas exteriores. Concédeme dormir en tu santa paz, y despertar descansado al alegre amanecer de un nuevo día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Pidamos ahora nuestras intenciones. Ayúdame San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales a través de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo, que al confiarme aquí en la tierra, a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Por eso, abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro, y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. Amén. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Oración a nuestro Ángel Custodio Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor, con amorosa piedad, a mí, que soy tu encomendado, alúmbrame, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor mío Jesucristo, te doy gracias por todo lo que me diste en este día. Te ofrezco esta noche y mi sueño. Y te pido que me mantengas dentro de tu sacratísimo costado y bajo el manto de mi madre la Virgen María. Asístanme y guárdenme en paz, tus santos ángeles, y venga sobre mí tu bendición. Amén. Que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.